Le presentaron unos niños para que los tocase, pero los discípulos les reprendían. El maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos. Al advertirlo, Jesús se enfadó y les dijo. Dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios, como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía y poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Primero podemos decir que la lección central está en que debemos tener un corazón de niños para gozar su presencia, para gozar el amor de Dios y para entrar en el reino de los cielos. Dejemos de ser complicados. Nosotros a veces somos demasiado complicados. Pensamos más de lo que debemos pensar y sentimos más de lo que debemos sentir. Y hacemos problemas por donde no hay problema. Y por esto el Señor nos invita a ser como niños. Es decir, sencillos, con esa limpieza y pureza de corazón. Que seamos esa imagen y semejanza de Dios siendo como niños. También el Señor Jesús hoy nos invita a que nosotros tengamos un gran amor por los niños. No solamente cuidemos a los niños como gran regalo de Dios, sino que también nosotros llevemos a los niños a Jesús. Por esto es muy importante que nosotros seamos los que llevemos a los niños hacia Jesús. Para que ellos conozcan a Jesús desde pequeños. Por esto es una gran responsabilidad sobre todo de los padres de familia. De enseñarle a los niños la grandeza del amor de Dios. Y es con el amor de Dios que nosotros debemos amar a los pequeños. Es el amor de Dios que nos hace pequeños. Y es el amor de Dios que nos enseña a amar a los pequeños. Y tercero, el Señor se nos pone como ejemplo. Es el que toma en brazos a los niños y los bendice imponiéndole las manos. Dicho con una expresión sencilla. Nosotros tenemos que ser una bendición de Dios para los niños. Así como Jesús los tomó en brazos y los bendijo. Así nosotros por nuestra buena actitud, nuestras buenas palabras, nuestro buen ejemplo, nuestro buen cuidado. Dándole lo mejor. Nosotros tenemos que ser una bendición de Dios para los niños. Y dejémonos abrazar y bendecir por Jesús también nosotros como niños. Dejémonos en cada Eucaristía abrazar y bendecir por Dios. Que cada comunión la experimentemos como un abrazo y una bendición de Dios. Que Dios les bendiga y amemos mucho a nuestros niños. Un abrazo. Gracias.